San Vicente y las Granadinas es una pequeña nación ubicada en el Caribe Oriental y más allá de ser el turismo su principal entrada económica, debemos destacar un recurso aún más importante, la solidaridad y calidad humana de sus habitantes. San Vicente y las Granadinas es un país insular que limita al norte con Santa Lucía, al sur con Granada. Cuenta con una superficie territorial de 389 kilómetros cuadrados y la integran un total de 32 islas. Habitan más de 109.000 personas y su capital es Kingston, con una población mayor a las 26.000. La solidaridad es un baluarte que denota la sencillez de su gentilicio, tal cual lo dejó demostrado Laura Denise Dublín, al calificar que ante cualquier diferencia entre los países hermanos de la CELAC, el único camino es el diálogo para garantizar la paz. La situación que ha llamado a Venezuela y a Guyana en este conflicto, hablar de conflicto territorial no es bueno, ni para Venezuela ni para Guyana. Es importante tomar en cuenta lo que está establecido en el Acuerdo de Ginebra en 1966, donde dice claramente que esto debe solucionarlo ambas partes, el gobierno de Venezuela y el gobierno de Uchaca. Quiero decir un mensaje, enviar un mensaje como Nacional de San Vicente de las Granadinas, que llamamos a la paz. Todo escenario de guerra es innecesario en ninguna parte del mundo El diálogo entre Caracas y Georgetown es vital para que la paz prevalezca en toda la región. Actualmente la República Bolivariana de Venezuela y San Vicente de las Granadinas han fortalecido aún más los lazos de amistad y cooperación a través de la firma de importantes convenios en materia económica, política, científica, educativa, cultural y turística.